Como lo pudimos hacer antes de la pandemia, esta propuesta para este año ya con la posibilidad de reunirnos como toda esta grilla que hemos presentado, el domingo 25 vamos a hacer un gran festejo popular con sede en la Escuela Granja a partir de las 11 de la mañana, más o menos. La idea es poder almorzar allí con una serie de comidas típicas, con música, con danza, con canto vinculado a la música folclórica y también en el marco del Jotazo Provincial que organiza la Asociación Cordobesa de Danza Folclórica, vamos a tener presencia de las Academias de Danza de la Región también que se van a sumar al festejo por el aniversario de nuestra ciudad y en ese contexto con actividades de juegos criollos, de estresas criollas, aprovechando el espacio renovado puesto en valor que hemos podido desarrollar durante todo este tiempo. Así es que muy contentos, va a haber espacio para el estacionamiento, por supuesto el ingreso es libre y gratuito, las consumiciones sí van a tener el costo, pero sí van a ser un costo absolutamente popular, muy accesible porque queremos que vaya la familia, que vaya la ciudad, que vayan los vecinos y vecinas de nuestra ciudad y de la región que por la participación de Acordaf seguramente vamos a tener la presencia de la región. Así que muy contentos de celebrar un nuevo aniversario de la ciudad en este espacio al cual queremos mucho y que cada vez se integra muchísimo más a la ciudad. Bueno, el primer festejo del aniversario de la ciudad fue prepandemia, justo antes de la pandemia, ese año anterior, pero Escuela Granja viene teniendo una serie de actividades vinculadas a las ferias agroecológicas, actividades que instituciones, grupos de escuelas, instituciones que solicitan el espacio, hoy hay una agenda que hay que pedir con tiempo, la Escuela Granja quien quiera llegar y realizar una actividad, por supuesto, además de la actividad de formación, de capacitación en carpintería, soldadura, panadería, que llevamos adelante, hilados artesanales y tintes naturales. Así que bueno, todo ese conjunto de actividades confluyen de alguna manera y posibilitan que hoy estemos proponiendo este festejo de un nuevo aniversario de la ciudad en este espacio que está absolutamente lindo. Tienen que ir a conocerlo porque es verlo en fotos, pero verlo y transitar sus espacios también tiene otros colores y uno toma dimensión de lo que el espacio ha crecido y hoy tiene un presente maravilloso. Así que bueno, esperar a toda la ciudad, a la comunidad para el domingo 25 a partir de las 11 de la mañana.